¿Cuánta distancia? Muy preocupado. ¿Por qué? Porque es primero, porque sí. Porque la vida es tuya, se está preocupado. Porque la vida es así. Un drama, todo es un drama. Sí. ¿Y segundo? Segundo, porque estamos en peligro. Siempre estamos en peligro, Marcelo. Está Maite, Lucas pinchó. ¿Cómo que pinchó? Pinchó la rueda. Acaba de pincharlo, mago. Me cuenta, ustedes suman a lo apocalíptico. Ellos están en peligro. Yo te voy a hacer un breve resumen, porque no creo que tampoco te importe demasiado el asunto, porque es un tema que me preocupa solamente a mí. ¿Por qué me prejuzgas, Marcelo? Porque es un tema que me preocupa solamente a mí. ¿Me subestimas, Marcelo? No te subestimo, no, no, al contrario. A ver, ¿qué pasó? Hace varias semanas que estamos viendo una sucesión de eclipses. Ah, sí. Ah, ese tema me gusta. Bueno, ok. Y a mí me, viste, el eclipse, como dice Willy, eclipsa, ¿no es cierto? Sí, el eclipse. Un eclipse de luna, ahora viene un eclipse de sol. Hay una repetición de eclipses que, bueno, que a mí me resulta inquietante, ¿no? En segundo lugar, habló sobre el tema Elon Musk. Sí. Que hoy lo que dice este hombre resulta ser santa palabra, ¿no? La verdad que sí. Y él anticipó el fin del mundo. Ah, la mierda. Eso no lo vi. Hace una semana. Bueno, vos, porque ustedes no ven nada. Uy, ustedes ven. En algún momento un cometa gigante impactará a la Tierra. Exactamente. Bueno, sí, en algún momento, sí, qué sé yo. ¿Eh? En mil millones de años, qué sé yo. No sé, ¿y por qué? Y qué sé yo, en algún momento, sí. Bueno, en algún momento me voy a morir. Él anticipó un cataclismo. Ah, vaya. Por supuesto, él tiene un negocio con el cataclismo. Claro. Que es mudar a la humanidad. A Marte. A Marte. Claro. Que es un lugar invivible, ¿no? Por ahora, Marcelo, por ahora. Ah, bueno, pero pueden llevar... Sé que Daniel Scioli está trabajando en eso. ¿O no, Pichichi? Miles de años puede llevar a que en Marte, por ejemplo, haya oxígeno. Para... No sé si... Vamos a llevar agua de Mar del Plata. Cuidado, ¿eh? A Marte. Eso ya lo estamos hablando con la iglesia. Cuidado. A la gente de Mar del Plata. Sé que Pichichi está trabajando en ministro de turismo. Sí, sí. Y bueno, Marte, ¿qué es? Turismo. Igual. Claro, claro. El espacio exterior, sí. Claro, claro. Así que, cuidado. Perdón, Marcelo. Bueno, y ahora tenemos, a partir de esta misma noche, la presencia inquietante, por cierto, de un objeto compuesto de hielo, polvo y rocas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un objeto que se acerca a la Tierra, que orbita alrededor del Sol. Sí. Que está compuesto básicamente de hielo, ¿no? Es una masa gigantesca de hielo. Qué lindo para un whisky. Por eso. No, Carlos. Polvo espacial. No, no es aquí en la vida. Sí. Y rocas, que se llama el Tsuchinsham Atlas. ¿Vos, Lucas, sabés lo que estaba? No, no, no estoy al tanto, no estoy al tanto. Pero me preocupa. Que tiene, que es un cometa, el cometa, llamado el cometa del siglo, va a poder verse. Vamos a morir, Marcelo. Bueno, espera que termine el whisky. Estoy muy ansioso, necesito saber el final. Tengo miedo. Este objeto que orbita, aparentemente alrededor del Sol, tiene, según la crónica que tengo frente a mí, una órbita indeterminada. O sea, puede pegar en cualquier lado. Está organizado alrededor de las cosas que orbitan, pero un día deja de orbitar en su órbita, ¿no? Se puede pegar en la Casa Rosada, aquí está oliva. Y, efectivamente, no hay ninguna teoría que pueda fundamentar el hecho de que las reglas que ordena el universo sean permanentes, ¿entendés? Entiendo, sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí, entiendo, entiendo. Entiendo y me preocupa. Hasta acá, la explicación, digamos, de Copérnico para acá, ha funcionado, ¿no? Claro. Que las cosas orbitan de un modo más o menos organizado, ¿no? Pero eso no se sabe cómo fue antes y cómo puede ser después, ¿se entiende? ¿Me explico? Sí, te explicas. ¿Me dejo entender? Te dejas entender. No, y se termina la cornisa. No, Luis. No puede pensar en eso. Está solo en su programa. Dicen que es un cometa, el cometa del siglo es uno de los grandes cometas, es un cometa enorme. No pude verificar esta mañana cuál es su verdadero tamaño, pero debe ser un aparato grande, ¿no? Y debe ser gigante. ¿Vos qué harías, Marcelo, si fuera tus últimas 24 horas? Me iría a jugar al golf. Ay, no, dale, Marcelo. Pero por supuesto, claro. Tus últimas, son las últimas 24 horas de tu vida. Bueno, pero me la vas a desperdiciar jugando al golf. No, ¿cómo desperdiciar? A lo menos jugando al golf y no trabajando, yo ni vos harías, un editorial. Obviamente. Sos un emboli, ¿no? De 24 horas. Mará, Maite, ¿eh? Te calmás, ¿eh? Andá a jugar al padre. No te hagas la que porque venís acá podés... Andá con Romeo ahí a hacer algo. Yo me iría a la cancha a ver arriba. La llamo yo. Bueno. Daniel, estamos al aire. Entonces, quiere decir que este aparato, cuya órbita es indeterminada y que pasa una vez en la vida por la Tierra, puede tardar miles de años en volver a aparecer y se puede ver esta noche. Te voy a dar el dato para que podamos verificar. Unos minutos antes del amanecer. 30 minutos. O sea, ¿ya pasó? No, Mañeto. Parece Susana. Hay que levantarse. Vivo. Qué flaquito, Marcelo. Entre esta noche y el 2 de octubre. Yo tengo una teoría. Esto lo organiza Mañeto para medir en TN. Ay, no, Víctor. Y bueno, puede ser. Cuando empieza a flaquear, el rey tiene TN. Pará, pará, pará. Ahí en TN hay un programa. Acabás de dar un dato. Pero escuchá. Fenómenos. En TN hay un programa buenísimo sobre esta clase de programas. ¿Cómo se llama el pibe? José Bertolotti. Mati Bertolotti. Mati Bertolotti. Mati Bertolotti. Mati Bertolotti. Es un capo. Eso despectivo. ¿Cómo se llama el pibe? No me acuerdo el nombre. Un empleado de Mañeto. Eso es más despectivo. José Bianco. Mati Bertolotti. Pará. Un capo. Son dos capos. Eso viene después de mi programa hoy. Eso me podría hacer subir el rating. Hoy haces el pase. Ah, no, no. Hoy hago el pase con fenómenos. En serio. Ahí está. Medio loco. La información. Podría ser un día con ellos, Marcelo. Justo cuando se conoce el índice más alto de pobreza en 20 años. Oh, casualidad. ¿Qué tiene que ver? Oh, casualidad. Va a ser visible desde la Tierra, de manera nítida, entre esta noche y el 2 o 3 de octubre, 30 minutos antes del amanecer. Lo cual también constituye un presagio bastante oscuro. Es decir, las cosas que pasan antes del amanecer son como de noche, ¿viste? Podríamos hacer algo, Marcelo. O nos trimean. Exacto. Ya que agarra justo sábado y domingo, después porque 2 y 3 de octubre vos estás al aire en la semana, pero sábado y domingo podrías prender YouTube bien tempranito, ahí a ver qué onda. Es más, le podés poner a Argentina un país con cometas, que sirve para la política, que es a lo que te dedicas. Claro, porque es ganchero el título. Y a ver qué pasa, Marcelo. Las cometas de mi ley. Que quede registrado. Sí. Vos sabés que el fenómeno es interesante. Si explota todo, va a quedar grabado. ¿Por qué es muy visible este misterioso y peligroso objeto? Porque la luz del sol se refleja en el hielo. Ah, no sabía eso. Y este aparato está hecho básicamente de hielo, ¿no? Claro. Y que va a una velocidad completamente supersónica, ¿no? Yo le puedo... ¿Cómo lo relataría, Víctor Hugo? Así como usted relató lo de las vacunas, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese avión que despegaba y se ponía... ¿Cómo sería esto? Ahí está llegando, atención. Ese hermoso cometa a la República Argentina. Ahí lo estamos viendo. Nosotros aquí, qué chiquitos que somos. Sí, la verdad. Frente a lo que es este pedazo del universo que quiere venir acá a la República Argentina. ¿Para qué? Para terminar con esta oscura noche neoliberal. Qué pesado. Seguramente nos va a venir para iluminar. Así que ahí lo vemos. Ahí está llegando. Ta, 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 ta. Y en estos momentos el rating de TN está en lo más alto. ¿Dónde impacta, Víctor Hugo? ¿En China o en Estados Unidos? No, da justo en la antena de constitución de TN. No, estoy yo ahí. TN y Canal 3. No, no, no. Destruye toda la ciudad. Ahí, directo, directo. ¿Qué le gusta de la cara? Al cuartel de caos de Mañeto. ¿Qué dice? Cometa Kirchnerito. ¿Cómo, Mañeto, Mañeto? ¿Qué pesado? Ahí está. Ahí llega. Y ahora lo vemos a Julio Bazán relatando lo que pasó. Sí, seguro. Acá estamos. Gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias por este pase. Ahí vemos los destrozos que ha causado. Sale la pehue corriendo en culo. Momento histórico. Hay papa, hay papa. El canal destrozado por culpa del cometa. Estamos viendo caos, destrucción y muerte. Santo María. Mirá. Qué espectacular, Julio. Yo no es que quiera meterles miedo, ¿no? De ninguna manera. No, no. Ustedes saben qué fue el Chicxulub. No, tengo idea, Marcelo. Bueno, no se puede trabajar así. Bueno, Marcelo, bien. Estamos un poco en la jajada. Vos sabés cómo son. No te enojes con nosotros. No puede ser. No puede ser. Es bien. Maite te banco, ¿eh? Claro. Viniste bien. No sé qué te hizo Miami, pero viniste bien. Pobre Maite. Vino picada. Yo llego acá y vos me tirás con el cometa que vamos a volar todos. El Chicxulub. Guarda que se puede ir todo a la mierda. Es muy malo. Yo no sé cómo hago para trabajar en una radio en donde sus integrantes no saben qué fue el Chicxulub. Somos burros, Marcelo. Somos burros. De pedo nos contrataron. Dale. El Chicxulub es una prueba, una prueba real, fehaciente, de que las teorías respecto de las órbitas, las cosas, una vez en la vida, fallan. Hace 60 millones de años, el Chicxulub impactó, ¿dónde? ¿Dónde? En México, en México, en México. ¡Upa! Y extinguió los dinosaurios. ¿Dónde? En 60 años, claro. Y sí. Sí, exacto. Eso produjo una extinción en el planeta que se ensombreció por el polvo durante... Mirta. Mirta. Usted lo tocó. Sobrevivió al Chicxulub. Muy oscuro. Usted estaba en ese momento. Un momento muy oscuro. El Chicxulub lo que generó fue una secuencia en la Tierra de gran oscuridad que duró siglos. No entraba el sol, ¿no? Qué feo momento. Claro, por supuesto. Y eso mató a todos los dinosaurios. Pero por alguna razón que se la desconoce, se salvaron las aves. Y porque volaban, Marcelo. Qué sé yo, no tengo idea. Claro. Eso no lo sé. Claro. Pero bueno, esto quiere decir que de tanto en tanto, estos asteroides, cometas u objetos que sobrevuelan a la humanidad, un día fallan, ¿entendés? Y se lo dijo Tuzán. Chau, chau. Todo puede pasar. Ya vos decís, Marcelo, que podés desviar su órbita y nos perfora todo mañana. Marcelo cree que vamos a morir todos. Ustedes, ¿por qué no se informan en la página oficial de la NASA? Qué divertido. Hoy no hay manera de tener un diálogo constructivo. No, bueno. La NASA dice que la órbita de este objeto es indeterminada. Eso le quiere decir. Pues me dio una idea, Gaby. Que hace lo que quiere el coso. Ah, hay un tripulante, ¿no? Sí. ¿Verdás un segundo, Marcelo? Por supuesto. Me dicen que estamos en conexión directa con una nave nodriza. No. Ajá. En algún lugar. ¿Dónde? Y no sé. En algún lugar. Inexacto. En un lugar inexacto. Sí. Un lugar inexacto donde podría venir este asteroide. Sí. Afiniquitar. Casa. ¿Cómo más? ¿Quién está ahí? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Te estoy hablando desde el planeta Diálogo y Consenso. Acá estamos. Qué borracho. Acá estamos para iniciar una nueva era. Era yo, no era Patricia. Ahora se está dando cuenta tarde, Mauricio. Se está dando cuenta tarde. En la ciudad se extraña, Horacio. Un quilombo, el Mario Pampita. Un quilombo. ¿Vieron qué gabinete de irresponsables que hay? Es una locura, realmente. ¿Dónde estás, Horacio? Estoy dando vuelta por el espacio. Estoy tratando de conseguir gente que quiera dialogar y no agredir. Tiene que ser extraterrestre. Y no hay. No hay. Tiene que ir a otro planeta, va a encontrar eso. Vengo de otro planeta para dialogar, Marcelo. Horacio, fíjate esto. ¿Saben a qué velocidad impactó esta cosa en su momento ahí en Chicxulub? ¿En cuánto? ¿En cuánto, Marcelo? A 75.000 kilómetros por hora. Ah, ni chance, nada. O sea, que vos lo ves y ¡fum! Ah, ya está. Sí. Olvidás. Un chance impresionante. ¿Qué hacemos, Horacio? Me hace acordar a cuando vino Usain Bolt y compitió con el Metrobús. Bueno, esto va... Trajo al negro a competir contra el Metrobús. Esto va más rápido que el Metrobús y que el Bolt. Eso era la época del Pro Creativo. Exactamente. Sí, se quedaron sin creatividad. A zapatos. Sí. Sí, perdón, Marcelo. No. Sí, sí. Bueno. Te noto preocupado, Marcelo. Pero no es para menos. Pero no va a pasar nada, Marcelo. ¿Y qué sabés? Ya pasaron mucho, Marcelo. Y ninguno nos rompió. Salvo el de los demás. Vos, por la duda, Marcelo, graba todo. Porque si justo, de repente, pum, te impacta, queda todo para... Yo le quiero preguntar, Marcelo, por ejemplo, a Marcelo Bonelli, ¿no? Si fueran sus últimas 24 horas. Ah, sí. Hoy que escribió un articulazo en Clarín, realmente impactante, como todo lo que escribe Marcelo. ¿Vos qué harías, Marcelo? Si fueran tus últimas 24 horas. Me junto otra vez con el gato silvestre. O sea, volvería el viejo a dos voces. Se despiden juntos, digamos. Poneme la cortina. Volvería... Nos despiden juntos de a dos voces. ¿Podríamos hacer como una recreación del viejo a dos voces? Ya está. Se viene la fin del mundo. Estamos juntos otra vez acá, en vivo. La fin del mundo. Ya está. No compren más dólares, no hagan más nada, no importa, 60% de pobreza. Esto va a terminar de forma shock. Shock. ¿Qué? Finalmente llegó. Ay, mirá la dupla. Volvió la dupla. El asteroide. Gracias, Marcelo. Qué linda la dupla. Por darme esta posibilidad. Bueno, en realidad, gracias por venirte a C5N y hacer junto Minuto 1 a dos voces. ¿Pero en qué canal están? En C5N. En duplex. 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 Lodo, no importa. Transmitiendo desde Lugas. Ahora ya estamos todos juntos, no importan las diferencias. En el estudio 1 de Lugas. Sí, y tenemos habitación de Gurazazo. ¿En qué hotel, perdón? De Mar del Plata. En el Utgrasazo. Sí, y Lugas, el Utgrasazo. Agradecemos a Luis Barrio Nuevo. Están en la pileta como Cocún los dos, ¿no? Sí. Parece como que hice un grasazo. Lo que sí sabemos es que después de que estalle este asteroide va a sobrevivir Barrio Nuevo y el continuo siglo. Van a seguir estando y van a crear una nueva generación. Siempre. No todas las especies se terminan. Bueno, dicen que este Luganes viene del Cotino siglo. Hay especies que sobreviven. Sobreviven a todos. A todos. Van a crear una nueva civilización. Yo creo que Ventura el sábado, después de eso, te hace igual su programa Secretos Verdaderos con todos los detalles. ¡Encontramos a la mamá de Luis Miguel! Finalmente, ¿no? Finalmente. ¡Finalmente! ¡La encontramos! Estaba viviendo en Lanús. En Lanús cerca. Yo que vos llegó hoy a TN. Sí. Marcelo. Esta noche llegas hoy, no vas hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Y después tengo Fenómenos. El pase con Fenómenos. Claro, por eso. Hablá con los chicos de Fenómenos. Sí. Y que estén atentos. Yo creo que lo deben estar preparando. Este tema. Deben abrir con él. Ellos persiguen todo. Deben abrir con él. Desastres naturales. Miran los eclipses atentos a todos. Claro. El huracán de Miami. El chico caza tornados. Vos tenés tornados ahí, ¿no? Está Sergio Halfin ahí cazando tornados. Sí, no. Bueno, justo ahora había una tormenta. No te rías. Helen. Helen estaba ahí. No, el huracán Geló. Ese. El huracán Geló. Qué va. Pero pasó anoche, ¿no? Pasó, sí. Sí, sin pena ni gloria, ¿no? Mejor, mejor. Son tormentas, golpean un poco. Ustedes viven, ustedes los yanquis viven acostumbrados a eso. Ya, ya soy una gringa, va. Ya, ya son gringos. Soy los gringos. Perdón, ¿y usted, Laura Bufal, qué haría si fuera su última 24 horas? Bueno, haría un programa con Maite. A mí pensaba decir furia. No, nos juntaríamos con Maite. ¿Hacer qué? Sí, sí, hacer un streaming. Un streaming. Transmitir en vivo y en directo en la llegada. Qué bueno. Haga algo más divertido. Algo más entretenido. Haga un programa. Bueno, si querés, nos ponemos en pedo, Maite. Ah, bueno. Puede ser también. Vamos a un streaming, ¿sí? Qué grande que es Laura. Las dos en pedo y contamos todo. Todo. Antes de que se termine. Si Laura contara las cosas que sabe. Laura sabe. Laura siempre tiene mucha data, pero no, muchas cosas que no. Qué fuente, Laura. Un romance. Abrimos los archivos de América, todo. Todo, todo, todo. Y ahora estás a full con tu Team Uffal. Tiene su programa. ¿Qué es el Team Uffal? Team Uffal. Ah, tiene su propio programa. En América. Ah, qué bien. Muy merecido. Obvio. Después de tantos años. Gracias. Exactamente. ¿Vos te acordás cuando yo tenía la linterna con Ángel de Brito? Sí. No, no me acuerdo. Igual están medio picados con Ángel. Últimamente se están tirando ahí, ¿no? Por Twitter. Está medio picante la cosa. Discutimos, pero no. Qué bravo que es Ángel, ¿eh? También. Qué buen periodista, pero... Me encanta para ver sin filtro. Y Yanina a la torre. Uff. Con ella mejor llevaste bien. Qué mala que es. Qué mala que es, Yanina. Es mi gran amiga, ¿no? La queremos mucho, claro. Sí, claro. Con la duda hay que hablar bien. Bueno, Marcelo, creo que es momento de saludar a Carlos Pani. Sí, sí, sí. No, tranquilo. No sé si llega el lunes. No va a pasar nada, Marcelo. Marcelo, no seas tan dramático. Tengamos cuidado, ¿eh? Puedo saber lo que sos. Soy un irresponsable. Pero no, no. Hay que vivir la vida, Marcelo. Marcelo, relájate un poco. Ahí hablé con Marcelo Fiboli. Ajá. Nos dice que el lunes vamos a estar en vivo. Tranquil. No, no, no. Si no pasa nada, estaremos en vivo, por supuesto. Porque compró el meteorito. Marcelo compra todo. Es una máquina de comprar cosas. Es un cometa. Sí, sí. Un cometa. Es un cometa. Le mandamos un beso, Marcelo. Esa palabra me genera interrogantes. No, no, es un cometa. Un cometa es un objeto espacial, no es una situación terminal. Bueno, Carlos, ¿qué tiene, mensajitos? Si llega el fin del mundo, que nos encuentre riendo. Así que gracias a todos los oyentes. Edgardo desde Córdoba, Matías, también. Daniel Caro dice, mañana te veo en Rosario, Carlos. Eso le iba a preguntar. Carlos, me contaron que Tarico y Rottenberg van a estar mañana en Rosario. Dos funciones en el Teatro La Comedia. Muy bien. Ya la primera agotada, la segunda quedan entradas. Qué bien. Y el domingo en el Teatro San Nicolás de San Nicolás. Ahí va. Uy, San Nicolás, donde nació mi abuela Chubula. Hermosa ciudad. Hermosa. Gracias, Carla. También Haroldo. Acá dicen, bienvenida, Maite, a la Argentina. Quedate, Maite. Gonzalo también nos manda saludos. La amiga Marguerita dice, hola, Carlos. Se encuentra en una estación de servicio el dueño de un Mercedes y el de un Peugeot. El del Mercedes se baja y comienza a presumir delante del otro. Mi coche tiene 200 caballos. El del Peugeot lo mira y no le hace caso. Más tarde van por la ruta y el Mercedes se cae al mar por un barranco. Se baja el del Peugeot y le grita desde arriba. Y tenían sed los caballos.